Bienvenidos, bienvenidos a su canal Cristiano Imprudente. Vamos a continuar con la regla número 9. La regla número 9 que habla de las palabras individuales. Esta será la regla número 9. Estas palabras individuales de la Biblia van a ser la clave para precisamente entender la palabra de Dios. Van a ser nuestra clave en este estudio. Proverbios 35 al 6 dice que toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Entonces, este versículo es claro. No debemos añadir para no ser hallados mentirosos. Cada palabra que vas a encontrar en la Biblia, cada una de las palabras que están en la Escritura es limpia e importante. Tan importante que Dios dice que el hombre no debe cambiar ninguna de ellas. Entonces, debemos entender que la Biblia no solo contiene la palabra de Dios. Dice toda palabra. No solo la palabra de Dios como el mensaje general que Dios quiere comunicar. No, no. No es así, sino que consta de las palabras de Dios. Las palabras individuales de la Escritura son las que Dios inspiró. ¿Recuerdas? Inspirar, respirar por dentro. Dios las respiró por dentro. Entonces, puesto que la Escritura consta de las palabras de Dios, entonces es la palabra de Dios. Ya hemos hablado que la Biblia es un libro único en todo el mundo por el simple hecho de las palabras de Dios. No es el mensaje general de la Biblia que hace la gran diferencia. Hay muchos otros libros en el mundo que también tienen mensajes bonitos, mensajes importantes, mensajes de relevancia. Sin embargo, el mensaje de la Biblia es muy diferente. ¿Y por qué? Porque consta de las palabras individuales que son limpias y puras, sobre todo inspiradas. Segunda de Timoteo 3.15 al 17. Toda palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, etc. Esta regla es una de las que vamos a ver en los siguientes capítulos dedicados únicamente al tema. En el capítulo 10, que se trata de las palabras y frases claves en la Biblia. Vamos a ver unos ejemplos rápidos de la importancia de las palabras individuales. Por ejemplo, aquí es donde tal vez me voy a meter en problemas. No solo con no creyentes, no solo con testigos de Jehová, sino también con cristianos, con evangélicos. Tal vez que no van a estar de acuerdo conmigo y eso es válido. No tienes que estar de acuerdo conmigo en todo lo que digo. Pero advierto que con lo que voy a decir a continuación, sí me voy a meter en problemas. Estoy muy consciente de eso. Y estoy consciente de que si alguien puede demostrarme que estoy equivocado, tendría que aceptarlo públicamente. Como lo debemos hacer, ¿no? Cualquier creyente que se equivoca en algo. Pero estoy por el momento de esto que voy a decir y advierto casi como decir no apto para niños, ¿no? Voy a hablar de un tema rápidamente que no voy a desglosar ahorita del todo, pero sí voy a preparar un estudio sobre esto que voy a tocar ahora. Y es la Biblia Reina Valera 1960 versus diferentes traducciones como la Nueva Versión Internacional, la Biblia Dios habla hoy, por ejemplo. Déjame darte un ejemplo de la Biblia Dios habla hoy. Donde han hecho muchos cambios de palabras y por esto para mí no es, pudiera decir, no es confiable como la Biblia como tal. Incluso, por ejemplo, yo no usaría para un estudio bíblico personal entre yo y mi Señor, mi Dios, yo no usaría la traducción del Nuevo Mundo. Que eso sería para mí como un sacrilegio por la cantidad de mutilaciones que se le han hecho a esa Biblia. Pero lo mismo, algo muy similar me sucedería a mí con la Biblia Dios habla hoy. Yo usaría diferentes traducciones para, no sé, un ensayo sobre teología, para una consulta, para muchas cosas, pero no usaría Biblias como la Biblia Dios habla hoy para un devocional. Porque para mí no es una Biblia confiable y te voy a decir por qué. Dios habla hoy viene de los textos corruptos de la familia alejandrina de la iglesia católica. Y muchos dirán, bueno, pero es que esos son los textos más antiguos. Por eso es que le hemos quitado algunos textos que no estaban según ellos en el original y han quitado y arrancado versículos claves y claros en la Biblia que yo concuerdo con César Vidal cuando él dice, bueno, ojalá que un día no encuentren un texto más antiguo que diga que Jesús no es el único camino, porque entonces los cristianos modernos van a decir es que es el documento más antiguo que hemos encontrado, así que tenemos que aceptarlo y hay que quitarle esos pasajes. Bueno, la Biblia Dios habla hoy viene de los textos, estos textos corruptos de la iglesia católica. Son textos que nunca fueron aceptados entre los creyentes de iglesias no católicas hasta el año 1881. Te animo a que lo consultes. En ese año fue donde fueron aceptados. O sea, por casi dos mil años, bueno, no, perdón, no dos mil años, pero por más de cien años la traducción Reina Valera, Reina Valera la más usada, 1960, por ejemplo, y nos vienen a decir que todos los movimientos de fe, todo el conocimiento y el avance teológico que se dio con esa Biblia, ahora no, pues porque tenemos Biblias más antiguas, como Dios habla hoy donde usa esos textos, no. Textos como esos que voy a, unos que voy a mencionar, no voy a mencionar todos aquí, pero estos textos jamás fueron aceptados por iglesias no católicas. Obviamente la iglesia católica los aceptó porque muchos de ellos les conviene, como el texto donde Felipe y el eunuco van en Hechos 8, donde dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? No, pues en la iglesia católica no hay ningún impedimento. En la Reina Valera dice, si crees en Jesucristo, bien puedes. O sea, si no crees en Jesús, no puedes. Eso es solo, como dicen, para muestra, solo un botón. Lo que voy a mostrar a continuación es un par de ejemplos, solamente un par de ejemplos de cambios que se han hecho en las palabras de la Escritura. Porque precisamente toco este tema porque tiene que ver con esta regla, las palabras individuales, que son muy importantes. Son dos ejemplos de doctrinas esenciales que se atacan en el libro, porque ni lo mencionaría como tal, como Biblia, Dios habla hoy. El primer ejemplo se trata de la palabra sangre, en Colosenses 1.14. Si tienes tu Biblia, Dios habla hoy, te animo a que la saques, y tu Biblia, Reina Valera 1960. Vamos a ver cómo es atacada esta doctrina del tema de la sangre, en Colosenses 1.14. Te animo a que compares lo que dice el versículo en el libro, Dios habla hoy, con lo que dice la Biblia, Reina Valera 1960. Te leeré lo que dice Primera de Corintios 1.14, Dios habla hoy. Por quien nos salvó y nos perdonó nuestros pecados. Es todo lo que dice. Por quien nos salvó y perdonó todos nuestros pecados. Reina Valera dice, ¿Notas la gran diferencia? Algunos dicen, sí, pero a veces las personas no saben qué es la redención, el perdón de pecados. Por eso es como la Biblia, Dios habla hoy, como dicen los testigos, ya no hablamos de vosotros, ustedes, ¿no? Para mí es una manera de tratar de tener, por decirlo así, bueno, no sé cómo decir eso sin herir tal vez algunos sentimientos de incluso personas que aman esta traducción de la Biblia, Dios habla hoy, pero Reina Valera no es una Biblia para flojos. Si hay términos que no entiendes, puedes buscarlos incluso en el diccionario Strong. Dios habla hoy, como te he puesto en este ejemplo, va, quita la palabra sangre de este versículo. Porque nos salvó y nos perdonó nuestros pecados. ¿Cómo? Pues quién sabe, ¿no? Y dices, es que en otros versículos sí dice que habla de la sangre. Sí, pero en este pasaje quita la palabra sangre del versículo, que no es, solo es una palabra sencilla que dice sangre, pero cambia el sentido completamente. Así como hace la Biblia de los testigos, donde solo cambia, a veces ni siquiera una palabra, un artículo, y cambia todo el sentido del pasaje. Ataca la doctrina de nuestra redención, por ejemplo, no mencionándola. Dice, nos salvó y nos perdonó por nuestros pecados. Si no has tomado un estudio de teología, te animo a que sepas qué es la redención, qué significa. Pero quita totalmente aquí la nuestra redención. Y el perdón de pecados también. Nos perdonó nuestros pecados. Pero en Reina Valera dice, el perdón de nuestros pecados. La Biblia dice que la remisión, o sea, el perdón de nuestros pecados, solo viene a través del derramamiento de la sangre. Que si lo quieres buscar en Biblia, Dios habla hoy, no lo vas a encontrar. Y sin esta remisión no hay redención. Hebreos 9.22 Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Hebreos 9.12 Entonces, la razón por la cual quitaron la palabra sangre de Colosenses 1.14 en Dios habla hoy, es muy obvia. Es bastante obvia. Una vez que entendemos la fuente de esta Biblia, va a ser más que obvio por qué lo quitaron. Estos textos católicos de la familia Alejandrina que fueron cambiados y traducidos por hombres que creían, fíjate lo que creían, que creían que uno podía conseguir la redención de otras maneras. Terrible. Como para que te dé escalofríos. Como para que te dé un poco de miedo. No sé a ti, pero en mí sí causa una repulsión. Esta traducción. Creían estos hombres que uno podía conseguir la redención de otras maneras. Por ejemplo, las buenas obras, los sacramentos. Incluso había sacerdotes que se sentían mal. Sacerdotes católicos en aquel tiempo. Que incluso se sentían tan mal de disfrutar una buena comida. Para ellos era pecado. Porque pues como creían en la salvación por obras. que incluso echaban, llevaban con ellos ceniza. La cual echaban en la comida para no disfrutarla. Tú dices, ¿cómo? Sí. Porque para ellos era pecado disfrutar de la buena comida. Bueno. Tenían ellos otras maneras. No solo por la sangre, el derramamiento de sangre. Sino las buenas obras de los sacramentos. Que tengo un estudio de los sacramentos pendiente. De los sacramentos en la iglesia católica. Las palabras individuales de la Biblia. Entonces son clave para entender la palabra misma. Cuando cambiamos las palabras individuales. Cambiamos el mensaje. Otro ejemplo rápido de los cambios de la Biblia. Dios habla hoy. Es el ataque a la Deidad de Cristo. En Primera de Timoteo. Que hay más versículos. Ahorita solamente para no extenderme en este podcast. Primera de Timoteo 3.16. Te lo voy a leer de la Biblia. Dios habla hoy. No hay duda de que el secreto de nuestra religión. Es algo muy grande. Cristo se manifestó en su condición de hombre. Cristo se manifestó en su condición de hombre. Triunfó en su condición de espíritu. Y fue visto por los ángeles. Fue anunciado a las naciones. Creído en el mundo. Recibido en gloria. Léelo ahora en Primera de Timoteo 3.16. En Reina Valera. Es indiscutiblemente grande. Es el misterio de la piedad. Dios. Escucha bien. Dios fue manifestado en carne. Mientras que en Dios habla hoy dice. Cristo se manifestó en su condición de hombre. Está diciendo dos cosas totalmente diferentes. Cristo. Posiblemente un ser creado. Como dicen los testigos de Jehová. Se manifestó en su condición de hombre. Eso dice Dios habla hoy. Se me hace pésimo llamarle Dios habla hoy. Pero bueno. En Reina Valera dice Dios. Si lo buscas en Teos. El Teótocos. Dios fue manifestado en carne. Justificado en el espíritu. Visto de los ángeles. Predicado a los gentiles. Y creado en el mundo. Recibido arriba en gloria. La palabra Dios. No aparece en la traducción Dios habla hoy. La Reina Valera declara la Deidad de Cristo diciendo que Jesús era Dios manifestado en carne. Entonces las palabras individuales de la Biblia van a ser muy importantes. Son clave. Ahorita comparé con Biblia Dios habla hoy. Pero hay otras traducciones. Nueva versión internacional. También es otra traducción que a mi modo personal de ver es pésima. Entonces es importante las palabras individuales que encontramos en la Biblia. A veces las pasamos por alto. A veces decimos oh mira que interesante. Repito para un tal vez una comparación. Como las que hice ahorita. Es bueno tener varias traducciones. De hecho yo tengo varias traducciones. Tengo muchas. Tengo más de 12 traducciones. Que me gusta usar de vez en cuando. Precisamente para ver este tipo de cosas. Para tratar de entender un pasaje más. O para decir bueno por qué omitieron la palabra Dios. Dios te bendiga cristiano imprudente. Y te animo a que compartas estos estudios. Y a que analices la palabra de Dios a profundidad.